Y para el próximo bloque, es otro representante de la Provincia de Santa Fe que vamos a convocar, es un Ministro de Producción, don Carlos Facendini, que le pedimos por favor que suba al escenario para entregar los premios del Bloque Fertilidad. Adelante Ministro, por favor. Y en el Bloque Fertilidad, los finalistas son los siguientes. ¡Gracias! Fertec, Fertil Tecnología, Sistema de Control y Ajuste de Distribución. El objetivo general es el de lograr un desarrollo de un sistema inteligente y automático de control de posición de los orientadores de caudal de fertilizante, parametizable y capaz de actuar sobre la uniformidad del patrón de distribución de los equipos fertilizadores, en tiempo real y a partir de una programación previa. Este dispositivo de regulación es realmente innovador. PLA, Sociedad Anónima, fertilizadora y sembradora MAF 6000 Neumática. El equipo de fertilización y siembra neumático autopulsado de gran despeje y autonomía es una alianza entre PLA y Altina. Incorpora al mercado una máquina fertilizadora y sembradora que asegura una aplicación homogénea, independientemente de la calidad del sólido y de las condiciones climáticas. Permite ingresar al lote en estados avanzados del cultivo y permite además realizar intersiembras o siembras de cobertura antes de cosechar sin dañar el cultivo. Yomel, Sociedad Anónima, Impala Track 25.000. Equipo fertilizador de gran versatilidad diseñado para ser montado sobre unidades motrices de serie, ya sea camiones cero kilómetro, usados o cualquier tipo de chasis de maquinaria agrícola autopropulsada. De alta capacidad operativa y autonomía de trabajo, está equipado con la última tecnología de agricultura de precisión. Y el premio CITA 2014 en la disciplina fertilidad por decisión de nuestro jurado de expertos es para... ¡Qué lástima que se fueron! ¡PLA Sociedad Anónima! ¡Qué lástima por fertilizadora sembradora MAF 6.000 neumática! Otra vez el camino hacia el escenario de la gente de PLA, Sociedad Anónima, para recibir del Ministro de Producción de la Provincia de Santa Fe este premio en el bloque fertilidad. Este equipo de fertilización y siembra neumático autopropulsado es de gran despeje y autonomía. Es una alianza entre PLA y Altina. incorpora al mercado una máquina fertilizadora y siembradora que asegura una aplicación homogénea independientemente de la calidad del sólido y de las condiciones climáticas. Reiteramos entonces... No le podíamos avisar, estimado amigo. Ahí está subiendo nuevamente el representante de PLA, un personaje conocido en todo el sector de la maquinaria agrícola argentina con muchísimos años de trayectoria. Y por supuesto, la generación joven de PLA, Sociedad Anónima, los innovadores que están recibiendo este importante premio. Gracias y felicitaciones. También, hablando de felicitaciones, vamos a felicitar a Fertec por Fertil Tecnologías SRL, que ha resultado finalista en esta disciplina por Sistema de Control y Ajuste de Distribución, y también a Yomel, Sociedad Anónima, finalista por Impala Track 25.000. Aplauso para ellos. Adelante, Carina.